Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 7 de agosto al domingo 13 de agosto del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues yo estoy muy contento porque ya somos más de 9000 suscriptores en el canal de YouTube. Igual una persona de, híjoles, ya no me acuerdo, creo que de Panamá o de Costa Rica me preguntó acerca del libro y vi que lo compró en Amazon. Entonces, bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes que comparte los mensajes angelicales, que contribuye con su luz a que este mundo sea un mundo mejor. Que comparte estos videos y que comparte su propia luz. Bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Dore in Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta como mensaje general de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y me guío por mi intuición. Bueno, la carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Bien, ese es el mensaje de la Virgen. Y de mis cartas que me han vuelto a preguntar dónde las pueden conseguir. Estas cartas no están a la venta. No he conseguido una editorial que las pueda publicar y distribuir. Y, bueno, debajo del video, donde encuentras las ligas de la compra del libro, también hay una liga de una petición. Entonces, bueno, si no has firmado la petición para que estas cartas sean publicadas, pues por favor hazlo. Entonces, bueno, estas no están a la venta. Y hago lo mismo. Escojo una carta para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Y me guío al igual por mi intuición. Y por último, como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan algo. Escogí estas cartas de la terapia angelical, también de Dore in Virtue. Escogí, que aquí está representado Rafael, el arcángel sanador. Y yo escojo también una carta con mensaje de los ángeles para esta semana. Muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, o si es la primera vez que ves estos videos, todas estas cartas van dando un mensaje en general. Y se van ligando y vamos a ver cómo se van ligando. Entonces, bueno, empecemos con la primera de la Virgen María. Para esta semana nos quiere dejar saber... Que nos están procurando, que nos están cuidando a la Corte Celestial. Dice lo siguiente... Me permito sentirme seguro y disfrutar de mi vida. A sabiendas de que la Corte Celestial me procura o me está viendo o me cuida, tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, cuando sale esta carta, yo la interpreto la mayoría de las veces, que es un poquito el despreocuparnos, ¿no? El realmente saber que todo está bien. De que nos cuida la Corte Celestial. Y esto siempre hago una alegoría con los padres. Es como si te vas de vacaciones con los papás cuando eras chico. Y bueno, tú ibas con el plan de voy a la playa, voy a jugar en la arena, en la alberca, en el mar. Me voy a divertir, me la voy a pasar súper. No puedes esperar en llegar al destino y a las vacaciones y comenzar a disfrutar. Ese niño somos nosotros. Y los papás que están viendo cómo van a pagar el hotel, si hay mucho tránsito, la gasolina, las cuotas de la carretera, que si nos van a respetar la reservación, que dónde vamos a ir a cenar, que si nos alcanza el dinero, que si, no sé, cerramos la puerta del departamento. Todas las preocupaciones y cuestiones por resolver, o sea, el cómo y el cuándo, es parte de la tarea de la corte celestial, nuestros padres celestiales. Entonces, de cuenta, yo siempre hago esa alegoría. Nos están pidiendo que tengamos la fe suficiente de saber que todo está bien, que nos cuidan y nos procuran para disfrutar lo que estamos haciendo. Entonces, no solo nos están diciendo en esta carta a nosotros, sino a nuestros seres amados. Entonces, bueno, despreocúpate y goza. En realidad, mucha gente también me pregunta cuál es mi misión de vida. La misión de vida de toda la humanidad es disfrutar la vida. Entonces, bueno, hazlo, ¿no? Disfruta del presente. Deslígate del pasado, despreocúpate para el futuro y disfruta el presente. Muy bien, empecemos con la semana para el día lunes y martes. La carta dice pasión, coraje. Y es el arcángel Ariel. Dice, arcángel Ariel, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida. Con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Así se ve la carta. Y bueno, aquí es un recordatorio, ¿no? El reconectarnos con nosotros mismos y con la pasión hacia la vida misma. Y he hablado sobre la pasión reiteradamente. En el momento que nos conectamos con nuestra propia divinidad, con nuestro centro, con nuestro yo superior, como lo quieras denominar, con nosotros mismos. Tenemos ese diálogo interno donde sabemos perfectamente bien, esto es lo que me va, esto es lo que me agrada, esto es lo que me fascina, esto es lo que me apasiona. Y cada persona, como somos muy individuales, tiene que encontrar qué es lo que le apasiona a sí. Y bueno, entonces, ya que hayas encontrado tu pasión, vivirla a su máximo esplendor. Y hay veces que nos distraemos, ¿no? Yo a veces llego a ser también disperso, a distraerme. Es parte de la creatividad misma, ¿no? Que nos distraemos. Pero me distraigo porque muchas cosas me llaman la atención. Entonces, bueno, para eso está también la disciplina, ¿no? El que no te distraigas tanto que, bueno, al fin y al cabo no llegas a hacer nada. Pero sí el enfocarnos. Y entonces, ¿sabes? Lo que ayuda es el enfoque, ¿no? El enfocarnos en qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me encanta. Y entonces, enfócate en eso y hazlo. Vívelo de acuerdo a tu manera de ser, ¿no? Lo que a ti te agrade, no lo que pienses que los demás piensan que deberías de, sino lo que a ti te encanta hacer. Si es cocinar, si es hacer postres, si es hacer dulces, si es ser contador, arquitecto, dibujante, pintura, músico, lo que fuera. Manejar el carro, lo que te encanta hacer, hazlo, ¿no? Eso es reconectarnos con nuestra propia pasión y no perder ese encanto hacia la vida, ¿no? Porque es el motor que nos lleva adelante, que nos impulsa la pasión de la vida misma, ¿ok? Muy bien, para mediados de la semana. Dice, nuevo comienzo. Esta carta de nuevo comienzo también está saliendo muy, muy seguido. Dice, arcángel Metatrón. Deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Cada día lo es. Reconoce tus logros y siga adelante. Vuela. Así se ve la carta. Y bueno, si recuerdas el arcángel Metatrón, es el arcángel que lleva los anales akáshicos, o los registros akáshicos. Dice que conoce cuáles son nuestros compromisos, promesas y contratos que hicimos antes de nacer. Y nos recuerda de que cada día es un comienzo nuevo. Y que dejemos el pasado en el pasado y vivamos despreocupadamente el presente. Este, que nos preocupemos por el futuro. Entonces, bueno, cada día es un comienzo nuevo. Si no lo lograste la semana pasada o no sé en qué tiempo, cada día es un día nuevo. Donde tú puedes decir, hoy sí voy a hacer, no sé, algo que tal vez esté de flojera. O sea, ejercicio, o la dieta, o algo para ti, ¿no? Nos cuesta trabajo salirnos de la zona de confort. Pero estamos aquí para ir evolucionando. Y esta evolución, pues, es cerrar ciclos y abrir ciclos nuevos. Entonces, bueno, es como volver a nacer. Es algo para que nos dé alegría. No nos dé flojera o miedo o la excusa que encuentra el ego, pues. Muy bien, para finalizar la semana, la carta nos dice, poder. Bueno, más claro no puede estar el mensaje. Es el Arcángel Miguel. Y dice, Arcángel Miguel, en ti está el poder. Tú puedes, gracias Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder. Para crear, estar, o cambiar esta situación. Amén. Cuando sale esta carta del poder, nos están empoderando. Nos están diciendo, tú puedes hacer los cambios. Tú puedes. Tú eres lo suficientemente bueno, ágil, astuto, inteligente, creativo, etc. ¿No? Entonces, bueno, tenemos el poder. Y tenemos el poder de libre albedrío. De la decisión, ¿no? De decidir qué me voy a poner hoy. De ropa. Qué voy a hacer de comer. Qué... Etcétera, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A dónde dejo de ir? ¿Con quién hablo? ¿Con quién dejo de hablar? ¿Cómo voy a decir las cosas? Nos tomamos decisiones constantemente y es un poder extraordinario. Es un regalo el libre albedrío que tenemos. Entonces, bueno, nos está empoderando Miguel diciéndonos, tú puedes, ¿no? Y más aún, si sabiendo de que nos cuidan y de que todo está bien, el resultado es positivo. Entonces, bueno, puede ser que comiences con un trabajo nuevo, una actividad nueva y no te atreves, tienes miedo, saliste de la zona de confort, de la seguridad. Bueno, hay veces que podemos llevar las cosas en paralela, ¿no? A mí así me pasó. La profesión original que estudié, bueno, fue disminuyendo y el mundo holístico fue incrementando hasta que, bueno, ya estuvieron a una edad paralela y llegó un momento en el que uno se apagó o se cerró ese ciclo y el otro se abrió, ¿no? Entonces, bueno, atrévete. Tienes todas las virtudes y todas las capacidades para hacer un mundo mejor de tu mundo, ¿no? Muy bien, como mensaje adicional de los ángeles, estos nos quieren dejar saber lo siguiente. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que festeja o celebra algo. La carta dice, ley de atracción. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. Relaciones y actividades que antes disfrutabas están cambiando en la medida en que tú te vuelves más sensible y consciente de energías. Entonces, bueno, esto lo mencioné creo en el vídeo anterior o hace poquito. Cuando tenemos este despertar de la conciencia, cambiamos. Hay un cambio interno que se va exteriorizando, que se va manifestando en nuestro mundo y hacia los demás. Y muchas veces que ya no coincidimos, que ya no hay una sincronía con el mundo que antes nos rodeaba y se nos hacía fabuloso. Y de repente hay gente que se extraña y se entristece o hasta casi, casi se arrepiente, ¿no? Por el miedo de salirse de su zona de confort. Pero no te preocupes, o sea, va cambiando el escenario, los actores, va cambiando la gente. La corte celestial nos deja conocer a la gente adecuada de acuerdo al ciclo, a la sincronía, a la energía que estamos viviendo. Entonces, bueno, eso se refiere con la ley de atracción, ¿no? De que por la ley misma del universo atraemos a la gente y a las situaciones adecuadas, a nuestro, no me gusta emplear la palabra nivel espiritual. Porque en realidad no existe algo así, es una situación del ego, el nivel, pero desarrollo espiritual, digamos, que es mejor palabra, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro desarrollo, a nuestra etapa que estamos pasando, se acerca la gente que nos va a apoyar y nos va a ayudar a tener la siguiente etapa y el siguiente desarrollo y crecimiento espiritual. Entonces, no te pongas triste si va cambiando el escenario, al contrario, es como una obra de teatro, ¿no? Bueno, pues, el primer acto, no sé, era en una casa y el segundo acto es en un bosque, bueno, pues, así es, ¿no? Simplemente acéptalo con amor y deja que las cosas vayan cambiando. Entonces, bueno, esta semana es de mucho crecimiento espiritual, a sabiendas de que nos cuidan y de que todo está bien, reencontrar nuestra pasión y coraje por la vida, ¿no? Comenzar nuevamente, que cada día es un comienzo nuevo y cada día nos estamos reinventando y reconectando y reconociendo, ¿no? Recuerda, este mes, el octavo mes de la abundancia es donde nos reconectamos con nosotros mismos, reconocemos nuestros poderes, ¿no? Y nuestras virtudes y atraemos en automático, al hacer estos cambios, las situaciones y las circunstancias adecuadas para vivir las vivencias que escogimos. Bueno, te desea una muy bella semana, nuevamente, infinitas gracias a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Te mando muchas bendiciones y un abrazo de corazón a corazón. Recuerda, cada día es un día nuevo, tú puedes hacer una mejor versión de ti cada día. Así que hazlo y disfruta de tu vida. Despreocúpate y simplemente sé tú y disfruta. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Amén. Gracias por ver el video.